Hola amigos, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Esta es la parte 2 de la breve miniserie que dedicamos para construir un dashboard o tablero de mando simple. En el video anterior, o mejor dicho en la parte 1, dedicamos todo el tiempo en detallar la conexión de los archivos planos con el libro de Excel que usaremos para construir el dashboard. Es decir, enlazamos la información de dichos archivos planos con el modelo de datos del libro de Excel que usaremos para construir el tablero de mando. Así, sin perder más tiempo en detalles, en esta parte intentaremos construir nuestro primer reporte que describirá la facturación por meses del servicio de urgencias que usamos como modelo de negocio para el dashboard. Por ende, para este primer reporte vamos a emplear la construcción de una tabla dinámica a la cual posteriormente la enlazaremos con un gráfico para insertarlo en la presente hoja del libro de Excel. En otras palabras, usaremos el comando tabla dinámica del grupo tablas de la pestaña insertar. Observa. Bueno, antes de pasar a la inserción de la tabla dinámica como tal, quiero que detalles el modo en que Excel ya predice nuestra fuente de datos. Es decir, fíjate cómo en el cuadro de diálogo crear tabla dinámica ya nos aparece preseleccionada la opción que describe el uso del modelo de datos existente en el libro actual. Por tanto, lo único que tenemos que hacer para nuestra conveniencia es indicarle a Excel mediante este cuadro de diálogo que la tabla la deseamos insertar en una hoja nueva. Para ello, solo bastará con hacer clic en la opción nueva hoja de cálculo y luego dar clic en aceptar. Mejor dicho, presta atención. Ok, fíjate que la hoja de cálculo nueva se ha insertado en el libro actual. Por tanto, para llevar un detalle específico de lo que estamos haciendo, renombremos esta hoja con el nombre de facturación por mes. Observa. Listo, lo que haremos ahora es ingresar en el informe de filas el campo de fecha de ingreso de nuestro origen de datos. Observa. Aprecia por un momento como en el informe de filas se ha creado automáticamente, aparte del campo que acabo de arrastrar, un nuevo campo que describe la fecha de ingreso pero desagregada por mes. Esto fácilmente lo hace Excel mediante la agrupación de datos que un usuario convencional puede realizar a mano mediante las configuraciones del campo. Sin embargo, si usted se está preguntando dónde está la información de las fechas, fácilmente se lo demostraré a continuación mediante un clic secundario. Observa. Como logras ver, aquí están todas las fechas. Sin embargo, como el objetivo del reporte es obtener la facturación por meses, obviaremos este cúmulo de registros de fechas individuales y solo usaremos el campo que agrupa por meses la información. En otras palabras, sacaremos del informe de filas de la tabla dinámica el campo fecha de ingreso y solo dejaremos el que describe la agrupación por meses. Observa. Listo. Como ves, ahora la tabla dinámica ha cambiado a solo meses. Por ende, lo que haremos a continuación es crear una medida mediante el complemento de Power Pivot para aprovechar el cálculo implícito de los campos mediante el complemento y así cuando se añada más información al modelo de datos, la tabla dinámica lo calculará en fracciones de tiempo mucho más cortas en contraposición de si se calcula con un campo tradicional directamente. Para llevarlo a cabo, solo tenemos que hacer clic en el comando Nueva Medida ubicado en el grupo cálculos de la pestaña Power Pivot. Observa. Como nombre y descripción de la medida, vamos a colocar lo siguiente. Observa. Listo. Ahora vamos a sumar mediante una función el campo Valor Factura que hace referencia al valor de cada factura de cada paciente atendido en el servicio de urgencias de nuestro modelo de negocio. Sin embargo, no vamos a utilizar el campo convencional producido por la tabla dinámica, sino por el contrario vamos a emplear el campo generado por el Data Model o modelo de datos del presente libro. Es decir, vamos a usar el campo asociado con la consulta realizada mediante el Power Query y no el campo suelto de nombre Valor Factura. Mejor dicho, observa. Listo, amigos. Habiendo hecho esto, ahora seleccionamos para nuestra medida la categoría de moneda con cero posiciones decimales. Presta atención. Fíjate cómo la nueva medida se ha creado con el nombre que hemos especificado. Ahora solo nos queda arrastrarla hacia el área de valores y el campo quedará añadido dentro de la tabla dinámica. Observa. Como ves, los valores se han agrupado de manera correcta. Ahora solo renombremos nuestra tabla dinámica mediante el cuadro de nombres ubicado en la pestaña Analizar con el mismo nombre que lleva la hoja que la contiene. Observa. Ok. Habiendo hecho esto, creemos un slicer para el campo Fecha de Ingreso Mes y demos los siguientes ajustes. Observa. Vamos a ver. Sí. 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 Y ya está. Bien amigos, ahora seleccionemos un campo de la tabla dinámica, luego insertemos un gráfico de columnas de dos dimensiones y luego hagamos unos ajustes. Observa. Bien amigos, ahora seleccionemos un campo de la tabla dinámica. Listo. Habiendo hecho esto, seleccionemos tanto el slicer como el gráfico con la ayuda de la tecla control. Luego hagamos un corte mediante la combinación de teclas control más X para llevarlos a la hoja donde quedará definitivamente el dashboard. Observa. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno amigos, entonces ahora para que quede mucho mejor, quitemos el borde externo del gráfico ayudándonos de la combinación de teclas control más 1 y luego seleccionando la opción sin línea de la etiqueta borde. No pierdas detalle. Ok amigos, esto ya está tomando forma. Para terminar, hagamos un último ajuste para presentar la información del gráfico con el nombre del mes completo. Para ello, ingresemos al modelo de datos del presente libro mediante el comando Administrar de la pestaña Power Pivot. Observa. Como tip informativo, observa cómo aparece la medida de nombre facturado en esta parte del modelo de datos. A su vez, también aprecia cómo si nos desplazamos hacia la derecha con la barra de desplazamiento, aparecen dos nuevos campos que no están dentro de los archivos planos. Es decir, aparecen los campos de número y texto que hacen referencia a los meses del año del modelo de negocio que estamos utilizando para diseñar nuestro dashboard. Observa. Ok, entonces para cambiar el nombre del mes completo, solo debemos cambiar el formato del campo Fecha de Ingreso Mes del modelo de datos de la siguiente manera. Observa. Fíjate cómo los meses han cambiado su posición relativa respecto a la gráfica. Para ordenarlos en orden ascendente, debemos ir a la tabla dinámica y hacer lo siguiente. Observa. Listo amigos, como pueden apreciar, el nombre del mes en el gráfico ha cambiado al nombre completo del mes y también lo hemos ordenado nuevamente de manera ascendente. Hagamos una prueba seleccionando un mes en el slicer y veamos los cambios. Observa. Bueno amigos, esto quedó funcionando al pelo. No olviden calificar el material con manito arriba y nos vemos en el siguiente video donde continuaremos con el resto de reportes. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y te anhelo mucho ánimo, mucha fuerza y mucha dedicación. Esto es fácil de aprender. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto. Chau.